Y la verdad que ayer lo vimos como protagonista en el partido entre Colón y Aldo Siby, que terminó ganando Aldo Siby por 3 a 1, que tuvo su protagonismo también. El árbitro Nicolás La Molina, cuando iban 12 minutos del primer tiempo, lo llamaron desde Seiza. Le dijeron, llegate a la pantalla que tenemos una jugada que él no la había visto. A él se le había pasado. Fijate que de un lado está el técnico Julio César Fasión, el técnico de Colón, que se quería acercar, como para ver, no lo dejaron. Del otro lado estaba Martín Palermo, técnico de Aldo Siby, mantuvieron la distancia. Correcto, no hubo tanta protesta. Ahí está la mano de Nardelli, cobró penal y así arrancó el partido a los 12 minutos del primer tiempo con penal para Aldo Siby, cobrado a través del VAR. Al árbitro y a los asistentes que estaban en el partido se les pasó este jugado. ¿No se puede ver la jugada sin la ralentización y la detención? No, porque no estaba en la televisación. Viste que ellos, los que estaban en casa mirándolo, había un RP. Ellos tienen todas las cámaras de la transmisión y la transmisión en sí. Y de ahí es que la acomodaron. Pero ahí está claro, hermano. Pero si vos ves la jugada original al ritmo que se juega al fútbol, el muchacho se cayó. Pero hay como una intención de manotazo. Fijate, mirá, mirá. ¿Ves? Que hay un manotazo. En esa imagen claramente parece que tiene intención de manotearla. Me gustaría verla la jugada entera. La jugada en situación normal en la televisación no estuvo porque estaba en una RP, Jorge. Después ellos la vieron en la cámara que estaba tomando eso. Por eso se pudieron dar cuenta. Toda la gente que labura en la... Bueno, la cuestión es que no hubo demasiado reclamo. Lo cierto es que Cauteruccio lo cambió por gol desde los 12 pasos cuando le tocó. Después llegó Lucas Beltrán para poner el 1-1 y terminó ganando Aldo Sivi por 3-1 con goles del colombiano Edwin Steven Mosquera y Matías Pizano para poner el 3-1 final. Debutó el VAR, arrancó la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional. Y después de esto, si querés, te cuento, mientras falta un gol todavía, te cuento cómo juegan y con quiénes juegan nuestros equipos, los equipos coroveses. Los que juegan en primera, que está ayer, los que juegan en la primera nacional y los que juegan en federal. Pero te lo muestro en un ratito. Mientras tanto, yo te quería mostrar esto. El debut del VAR en el fútbol argentino. Ganó Aldo Sivi 3-1 a Colón. Ganó Aldo Sivi 3-1.